Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Según estudios realizados por funcionarios de la Corporación Autónoma, Cartago es uno de los municipios más ruidosos de todo el departamento. Con el fin de revertir esta situación, existe un comité del ruido donde la CBC junto con otras entidades municipales están realizando operativos de control y seguimiento a establecimientos nocturnos para mitigar los problemas de contaminación sonora y garantizarle a la comunidad tranquilidad. Las mediciones de ruido empiezan con las solicitudes que nos hace la Secretaría de Gobierno por medio de las inspecciones de policía, que es donde llegan los requerimientos de los sitios con mayor problemática de ruido en el municipio de Cartago. Básicamente se trata de generar una política de carácter integral para que cada una de las entidades pertenecientes al Comité Institucional de Ruido tengamos asiento en este mismo y podamos entonces diseñar las estrategias como consiste las acciones y campañas tendientes a la medición de ruido en horas nocturnas en diferentes sitios y establecimientos de la ciudad, generadores de alto impacto en este sentido y que generan además también la mala calidad ambiental y la mala calidad de las condiciones de vida de la comunidad residente en estos sectores de la ciudad. El ruido no solo afecta la calidad del ambiente, sino que causa trastornos en el descanso o el sueño reduciéndose en la pérdida de atención y rendimiento de las personas además de generar cambios en el estado anímico que afectan el comportamiento de los seres humanos con consecuencias impredecibles. Es importante establecer también que en la parte de la salud humana se hace notorio y que este tipo de situaciones, este tipo de impactos de carácter auditivo para las personas van generando en el corto y largo plazo situaciones y patologías que van excediendo desde lo normal hasta encontrar entonces casos de pérdida de la audición progresiva, de trastornos en el comportamiento de las personas y sobre todo de la tranquilidad. Velando sobre todo por la tranquilidad de los habitantes, la CBC, la Administración Municipal y Policía Ambiental se han acercado a los establecimientos nocturnos en visitas que consisten en educar y enseñar la normatividad ambiental y los alcances de la misma, en lo que tiene que ver con el alto volumen y de las alternativas para mitigar el problema. La mayoría de los establecimientos están funcionando en zonas residenciales, para lo cual en horario nocturno los decibeles máximos permisibles son de 60 decibeles. Nosotros ya venimos tiempos atrás haciendo control con la CBC en horario de la noche en diferentes establecimientos de acá del municipio y así ayudamos a contrarrestar los decibeles de ruido a que los vecinos, a que la comunidad estén inconformes por la contaminación auditiva que se realiza en diferentes calles del municipio. Una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a los propietarios en áreas de mantener la cordialidad con los vecinos es manejar el volumen. Los establecimientos deben de acondicionarse para que el ruido no trascienda hacia el exterior y así permitan el descanso de las personas por estar en una zona de residencia. De esta manera se está avanzando la mitigación de la problemática, gracias al acercamiento con los administradores de los establecimientos quienes están acantando las recomendaciones. Si usted quiere conocer más sobre las campañas de control y sensibilización contra el ruido, puede comunicarse al teléfono 214-7110 de la CBC en Cartago. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en la zona andina y se presentaron lluvias ligeras en la región pacífica. Para Cali, hoy se prevé que continuará el tiempo seco durante el día y en la noche, una temperatura máxima de 31 grados centígrados y mínima de 22. Los caudales del río Cauca registraron variaciones decrecientes en Juanchito, Mediacano y Anacaro y permanecieron estables en la victoria con niveles altos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Comprometidos con la Vida Gracias.